Buen día con todos, en esta ocasión les presentaré una vista general del programa Argis Pro en su versión 2.7. Está dirigido a usuarios de Armap y seguidores del canal, para que en pocos minutos sepan qué es, cómo funciona y cuáles son todas las ventajas de este programa, que les servirá para seguir explorándolo muy intuitivamente. Pienso rehacer todo el curso que teníamos de Armap con este nuevo programa y además también con QGIS, todo ante el inminente fin de Armap. Vengo haciendo cursos de información geográfica por 8 años y siempre encuentro algo nuevo para mostrar, pero siempre con la metodología que a ustedes tanto les agrada, mezclando tanto la teoría con casos prácticos de la vida real. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. En un comentario fijado dejaré el contenido del vídeo, por si alguien quiere adelantarse o repasar algún punto en específico. Ahora sí, repasemos algunos conceptos claves de Argis Pro. Argis Pro es la evolución de Argis Descope, combina todas las funciones de sus predecesores Armap, Arc Catalog, Arczen y ArcGlob. Y es la puerta de ingreso para las aplicaciones en línea de Esri, como son para usuarios básicos, el Argis Online o para compañías con gran cantidad de información, el Argis Enterprise. Y no queda todo allí, sino que la información puede utilizarse en todas las aplicaciones de Esri u otras que los mismos usuarios puedan desarrollar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de Argis Pro? Pues tiene una interfaz totalmente nueva y simplificada. Ahora muy parecida a un producto de Office. Van a ver que hará ver, a la interfaz de Armap muy obsoleta ya y del pasado. También tiene una integración con la plataforma en línea directa para descargar y subir tu información cuando lo requieras. Como ya se dijo, también combina todas las funciones de Arglob y Aresen, por lo que se tendrá una experiencia 2D y 3D en una sola aplicación. Se podrá tener múltiples mapas y composiciones en un mismo proyecto. Cuenta con todo el paquete de herramientas de Armap e incluso otras propias, y sin tener que agregar y activar extensiones como se venía haciendo. Además de poder compartir muy fácilmente nuestros mapas y capas con otros usuarios a través de la red o también a través de paquetes de información. Con esta breve introducción ya podemos responder esta pregunta. ¿Será Argis Pro el reemplazo de Armap? La respuesta corta es sí. Por lo que ya vimos, y además que la versión de Armap 10.8 será la última que saldrá y continuará recibiendo soporte por algún tiempo más. También les comento que hay mucha más información del programa, pero la veremos en el curso completo. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar atentos de ello. Ahora sí, vamos al caso práctico. Recuerden tener una carpeta para la presente sesión. En mi caso tengo en el escritorio una carpeta con el nombre de clase 0. En ella tengo el modelo digital de elevaciones que utilizaremos y el archivo CSV con los vértices de la zona. Más adelante volveré a rehacer el tutorial de cómo obtener y procesar estos DEMS, ya que el anterior ya está obsoleto y también lo utilizaremos con estos nuevos programas. Ahora sí, vamos a iniciar Argis Pro. Como pueden ver, en la parte superior ustedes pueden ver su usuario. Actualmente estoy utilizando una licencia educativa y pienso también adquirir una licencia personal, ya que el precio es muy asequible ahora que soy profesional y me dedico a esto. Más adelante mostraré cómo adquirir estas licencias educativas y personales. Si aún son estudiantes o no tuvieran la posibilidad de este camino, como buenos exploradores de internet, sé que encontrarán la manera de obtener este programa. Ahora sí, en esta ventana inicial pueden encontrar tres partes. La primera se pueden ver los proyectos recientemente creados y abiertos para explorar alguno que deseen. En la parte central pueden encontrar cómo crear un proyecto desde una plantilla en blanco. O también pueden empezar sin ninguna plantilla desde cero. Y en la parte de la derecha pueden encontrar varios recursos para mejorar sus habilidades en este programa. En este caso vamos a utilizar una plantilla en blanco de mapa. Aquí vamos a seleccionar en dónde voy a crear este proyecto. Vamos a buscar. En mi caso, en escritorio, dentro de clase 0. Voy a seleccionar esa carpeta y aceptar. El nombre del proyecto voy a crearlo con el nombre de Cajamarca, porque es la ciudad de donde son estos datos que voy a compartir con ustedes en un enlace también para que puedan descargarlos. O también ustedes pueden utilizar su propia información. Solo para recordarles que solo necesitan un MD, un modelo digital de elevaciones, y un CSV con los vértices de su zona. En ArcGIS Pro cuando creen un proyecto se van a crear varios archivos, así que les recomiendo mantener este check seleccionado para que todo se cree dentro de una nueva carpeta. Vamos a dar a aceptar. Ya está. Ya se ha abierto el programa completamente con esta plantilla de mapa, en donde podemos ver ya dos elementos por defecto, que son elementos de mapa base descargados de internet. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es configurar el mapa, vamos a darle un clic derecho a mapa, propiedades, y aquí en sistema de coordenadas vamos a darle el sistema de coordenadas que voy a utilizar, para que así toda nuestra geodata base y todos los archivos tengan el mismo sistema. En este caso voy a utilizar un sistema de coordenadas proyectadas UTM, WGS 84, hemisferio sur, y la 17 sur, que son las coordenadas de la zona, lo dan un clic y ya estaría. Si es que son unas coordenadas que siempre van a utilizar, ya saben, clic derecho y agregar a favoritos y en la parte superior en favoritos y van a aparecer estos sistemas que los den para no estar buscando uno por uno en este caso también ustedes pueden buscarlo por su código único del sistema de coordenadas por ejemplo, el sistema que escogí, su código único es 32717 dan un enter y aquí automáticamente ya les va a seleccionar solo ese sistema de coordenadas más adelante también veremos cómo conocer estos códigos únicos de los sistemas de coordenadas muy bien, por el momento seleccionamos este sistema y aceptar ahora todo se va a acomodar a ese sistema de coordenadas y también lo que vamos a hacer ahora es guardar los cambios ahora sí les voy a presentar las partes de esta interfaz en la primera en proyecto ustedes pueden ver como si fuera un office cualquiera los datos principales de abrir o guardar otros proyectos además de la licencia y otros accesos rápidos en esta parte de los menús pueden encontrar varias cintillas desde lo más básico que es el mapa cómo moverse, seleccionar objetos insertar nuevos elementos el análisis que va a ser muy importante aquí están las cajas de herramientas, el model builder, etc. la vista para agregar algunos elementos en la interfaz editar que va a ser la parte en donde vamos a crear los nuevos elementos y modificarlos en imágenes es algo bien interesante porque aquí ArcGIS Pro nos permite procesar imágenes de drones para hacer procesamientos de ortofotos y también modelos digitales de elevaciones la famosa fotogrametría claro, no va a ser igual que programas ya más comerciales o con más antigüedad como Pix4D o Agisoft Metashape y finalmente en compartir vamos a encontrar cómo podemos enviar esta información a otros usuarios o con el mundo no sólo por internet sino también como archivos comprimidos ahora sí los paneles laterales, como pueden ver tenemos tanto a la izquierda como a la derecha en caso si no lo tuvieran así vamos a hacer el ejemplo pueden encontrarlos fácilmente en el panel de vista y por ejemplo lo principal el contenido como si fuera del ARMAP también lo que siempre utilizamos es el panel de catálogo para ubicar nuestros archivos y también siempre lo básico el panel de herramientas de geoprocesamiento al igual que ARMAP aquí van a aparecer ya pestañas en la parte derecha pero ya saben si es que van perdiendo estas herramientas pueden ir cerrándolas y encontrándolas aquí en vista aquí en geoprocesamiento ustedes pueden encontrar sus herramientas favoritas la caja de herramientas total como ya saben tiene todas las herramientas e incluso más de ARMAP y también tenemos una pestaña de portal en donde van a encontrar herramientas listas para usar creadas por el propio usuario en la parte inferior ustedes van a poder ver tanto la escala el famoso sniping para seleccionar objetos por su topología con elementos ya existentes y también la ubicación del cursor dependiendo del sistema que esté seleccionado en este caso está por grados vamos a cambiarlo a UTM listo y ahora el mapa base que nos permite como ustedes pueden ver ubicarnos fácilmente en el mundo a nuestra zona de estudio y poder crear nuestros archivos de la zona sin tener que estar ingresando algún otro archivo adicional en este caso lo que voy a hacer es cambiar este mapa base vamos a mapa y aquí en esta parte de mapa base voy a seleccionar el imagen y vidrido que lo que me permite es tener una imagen satelital de fondo y también algunas capas encima como pueden ser calles, límites, etc. como ya se mencionó este programa es muy intuitivo ustedes pueden colocar el cursor en cualquiera de las herramientas y ya les parece una descripción breve y cómo utilizarlas por ejemplo vamos a utilizar la herramienta explorar que viene preseleccionada así está este cursor seleccionado con esta opción nos menciona que hay tres formas de explorar con el clic normal con la ruedita del mouse y también con el clic derecho con el clic normal lo que nosotros podemos hacer es consultas por ejemplo doy un clic y nos va a salir la información en donde hemos dado clic también nos permite con un clic sostenido coger y mover los elementos con la ruedita central nos permite acercarnos y también alejarnos también la ventaja va a ser que en la vista 3D con un clic sostenido a esta ruedita nos va a permitir navegar de la forma 3D y finalmente el clic derecho nos permite hacer un zoom si lo movemos el clic hacia arriba con un clic sostenido y también acercarnos si lo hacemos del sentido contrario hacia abajo para todos acercarnos a esta zona que voy a trabajar me voy a acercar a Perú en esa parte del norte aquí aparecen estas tres ciudades importantes Piura, Chicladio, Trujillo y me voy a acercar a este valle de acá acá pueden ver una gran mancha blanca es una de las mineras más importantes de Sudamérica minera y anacocha y aquí está el valle de Cajamarca aquí vamos a trabajar ahora sí vamos a ingresar nuestros elementos primero nuestros vértices que están en un archivo CSV para ello vamos a abrir nuestra carpeta aquí están nuestros vértices ahora con una ventana flotante lo único que voy a hacer es seleccionar vértices un clic sostenido y jalarlo a la tabla de contenido y ya está lo voy a minimizar y aquí lo puedo ver los elementos de esta tabla con un clic derecho en abrir acá se pueden ver los elementos tiene tres columnas vértices este y norte con cuatro filas los cuatro vértices de la zona voy a cerrarlo ahora como transformamos esta tabla a puntos pues fácil clic derecho mostrar datos XE aquí por defecto ya se selecciona vértices CSV como la tabla de entrada y dónde lo vamos a guardar vamos a ver examinar automáticamente el programa me lleva a mi carpeta que he creado en donde está el proyecto y también como podemos ver aquí se encuentra la geodatabase vamos a trabajar todos estos cursos con geodatabases porque nos permite ir teniendo los archivos comprimidos por si acaso quisiéramos compartirlos con alguien más y además nos da algunas limitaciones por si queremos cometer algún error de topología en caso no le saliera directamente en su proyecto le voy a buscarlo en esta parte lateral como si fuera una ventana de Windows en este caso está en escritorio clase 0 caja marca y dentro de geodatabase caja marca.gdv voy a guardarlo con el nombre de vértices aún no he explorado si aún persisten esos errores cuando escribíamos caracteres desconocidos por el idioma inglés por ejemplo ñes, tildes o espacios en blanco pero por si la dudas no hay que ingresar esas tildes, ñes o espacios en blanco aceptar guardar ahora sí seleccionamos el campo del X en este caso este campo Y en este caso la N de norte campo Z no tengo y el sistema de coordenadas voy a cambiarlo a mapa actual y ya va a seleccionar este sistema UTM aceptar y ahí están los cuatro puntos ingresados ahora voy a crear un polígono para esta zona para ello primero tenemos que crear este elemento para el polígono así que vamos a catálogo y aquí pueden ustedes explorar diferentes carpetas en donde pueden buscar sus elementos que van a trabajar pueden buscarlo a través de los mapas las cajas de herramientas las bases de datos estilos o las carpetas clásicas en estas carpetas clásicas ustedes pueden buscar sus archivos que estén fuera de la carpeta de trabajo como pues fácilmente clic derecho agregar conexión como antes lo hacíamos en el ARM pueden seleccionar una conexión por ejemplo al disco C aceptar y ahí ya les va a aparecer su disco C para que ustedes puedan empezar a buscar en donde están sus archivos adicionales en este caso directamente vamos a utilizar esta base de datos porque como ya les mencioné cuando creemos el proyecto dentro de la carpeta se han guardado estos archivos tenemos backups la geodatabase los estilos incluso también un archivo para nuestras propias herramientas que estemos generando y el más importante es este de aquí el caja marca que tiene una extensión APRX este va a reemplazar a nuestros archivos MXD ahora sí como ya les mencioné vamos a trabajar directamente con la geodatabase vamos a abrir y aquí en caja marca vamos a dar un clic derecho nuevo y clase de entidad el nombre va a ser zona tipo polígono y lo demás lo dejamos por defecto estimados final ahora sí si despliego ya dentro de la geodatabase también están los puntos y también ahora la zona y también ya se agrega automáticamente al panel de contenido para crear este polígono vamos a irnos a editar y aquí ya no necesitamos estar haciendo ese tema de start editing stop editing sino que directamente vamos aquí a crear nos abre un nuevo panel en la parte derecha y donde tenemos que seleccionar qué elemento vamos a editar en este caso zona voy a dar un clic me aparecen varias opciones para poder crear y acá también en este caso lo básico un polígono con líneas rectas me voy a alejar un poco acá también tenemos la famosa alineación el sniping que veíamos en el art map por ejemplo ahora ya con la alineación confirmada me voy a acercar a uno de estos puntos y van a ver que ya me va a permitir crear una de las partes de este polígono desde ese elemento ya creado en la esquina superior derecha cuando aparezca esas letras voy a dar un clic ya se creó el primer punto y ahora algo interesante por ejemplo como yo sé que esta zona es totalmente cuadrada y de 2 kilómetros por 2 kilómetros puedo dar un clic derecho y también agregar sus coordenadas clásicas las absolutas o también un delta como si fuera un programa de cat el siguiente punto va a ser 0 en x y menos 2000 en y doy un enter ahora si el siguiente clic derecho x y delta en este caso va a ser en x menos 2000 en y es 0 ya está y finalmente vamos a hacer un breve repaso de esta herramienta también vamos a dar clic derecho y acá tenemos una opción que nos permite cuadrar y terminar cuando los objetos son cuadrados o rectangulares como ustedes recorriendo con el mouse lo pueden ver aquí hay varias opciones que tienen atajos de teclado por ejemplo el clásico finalizar el f2 y también la herramienta que les estoy mencionando cuadrar y terminar que es f3 en este caso voy a dar un clic aquí y ya se cuadra el polígono y se termina para guardar esta edición simplemente aquí todavía en editar voy a dar guardar guardar ahora para no seguir creando polígonos porque mi mouse sigue con la cruz que significa que sigue un modo de edición voy a mapa y selección explorar por ejemplo ahora si vamos a ingresar el modelo digital de elevaciones pero como ustedes ya saben cuando cortamos un modelo digital de elevaciones exacto a la zona siempre se va a hacer un poco más pequeña por el tema de los pixeles así que vamos a crear una zona un poco más grande para recortarlo para ello voy a hacer un primer geoprocesamiento aquí en el panel de geoprocesamiento o también si es que no lo tuvieran como ya saben entonces en vista herramientas de geoprocesamiento aquí lo pueden buscar la herramienta aquí en esta barra o buscarlo uno por uno dentro de los paquetes existentes como lo hacíamos en armap en este caso lo voy a buscar directamente esta herramienta es el famoso buffer pero traducido al español vendría a ser zona de influencia voy a escribir influencia y doy clic aquí zona de influencia ahora como entidad de entrada puedo ingresarlo de tres maneras como lo hacíamos antes también desplegando la barra acá dando un clic sostenido y arrastrándolo o buscándolo desde esta herramienta examinar si es que estuviera fuera del proyecto ¿cómo lo voy a guardar? ¿con qué nombre? pueden buscarlo aquí en donde lo van a guardar o dejarlo simplemente acá cambiándole el nombre y se guardaría directamente en nuestra geodatabase en este caso como todo voy a trabajar en mi geodatabase voy a dar un clic como pueden ver está todo dentro de la geodatabase voy a guardarlo con el nombre zona 2 la distancia voy a colocarlo 50 metros el DEM que he descargado es mucho más grande que la zona y su tamaño de pixel es de 30 metros es de una fuente SRTM pero por si acaso voy a colocarle de 50 metros siempre tener un poco más no hace mal a nadie todo lo demás lo dejo por defecto y ejecutar listo ha terminado y como pueden ver ya aparece dentro de la tabla de contenidos la zona 2 que se dibuja un poco más grande que la zona original ahora sí vamos a recortar el MD voy a dar atrás aún en el panel de geoprocesamiento y voy a buscar la herramienta máscara doy un enter y lo que voy a hacer es traer por máscara un clic el raster de entrada ese sí lo voy a tener que buscar aquí porque se encuentra fuera del proyecto en mi caso está en escritorio clase 0 md.tif aceptar con qué lo voy a cortar voy a desplegar simplemente con zona 2 y en dónde lo voy a cortar como pueden ver también se va a guardar directamente nuestra geodatabase así que no hay problema simplemente borro los últimos términos antes de la barrita lateral y voy a escribir sus siglas en inglés DEM ejecutar listo ha concluido voy a desactivar las capas de encima y como pueden ver aquí ya tengo mi modelo digital de elevaciones un poco más grande que la zona como pueden ver entonces aquí se encuentran todas las herramientas del ARMAP así que ustedes pueden ir explorándolo uno por uno o ir practicando ahora sí luego de haber realizado estos procesos simples vamos a organizarlos con el Model Builder que se encuentra en la pestaña de análisis Model Builder para esta pestaña ya saben necesitamos tanto los elementos que van a interactuar como las herramientas que vamos a utilizar en el caso de las herramientas pueden utilizar la barra lateral o también aquí se encuentran en la pestaña Model Builder que se ha generado con esta nueva interfaz aquí podemos desplegar y buscarlos también por ejemplo vamos a utilizar el modelo digital de elevaciones como entrada clic sostenido y a la pantalla lo que vamos a hacer por ejemplo es crear su sombra podemos escribirlo aquí sombreado y arrastrarlo lo siguiente que vamos a crear por ejemplo son las curvas de nivel podemos utilizar también esta caja de herramientas como les mencioné curvas y en este caso voy a utilizar curvas de nivel con barreras clic sostenido y a la pantalla porque me permite dividir tanto las curvas menores como las mayores luego estas curvas lo que voy a querer hacer es suavizarlas suavizar suavizar línea clic sostenido a la pantalla me sigo moviendo a la derecha y finalmente lo voy a recortar a la zona porque el modelo digital de elevaciones es mucho más grande que la zona herramientas recortar clic sostenido y a la pantalla vamos a colocarlo en esta parte de la más de la derecha como saben para recortar necesitamos un polígono en este caso va a ser la zona clic sostenido y a la pantalla ahora regresando al inicio vamos a empezar a unir estos procesos clic sostenido a DEM va a ir a sombreado como raster de entrada se crea automáticamente una flechita con ese clic sostenido de elemento a elemento raster de entrada voy a dar un doble clic para modificar algunos parámetros el raster de salida va a llevar el nombre de sombra y el azimut lo voy a cambiar como yo conozco la zona y sé que las montañas tienen una dirección preferente este o este que venga más o menos del norte a unos 15 grados todo este análisis lo veremos en el curso completo aceptará luego clic sostenido a DEM lo llevamos a curvas de nivel con barreras como raster de entrada un doble clic a esta herramienta para poder modificarla el nombre de la salida de igual manera lo voy a cambiar solo al final porque ya sé que se va a guardar en la geodatabase como C10 curvas cada 10 metros no voy a utilizar una barrera para poder separar estas curvas sino que simplemente aquí voy a seleccionar el 5 veces más del intervalo que voy a generar se va a generar a 10 metros así que las indexadas las curvas mayores van a ser cada 50 metros aceptar listo ahora estas curvas cada 10 metros lo voy a unir a suavizar línea como entidad de entrada un doble clic el nombre de salida va a ser C10S curvas 10 suavizadas el algoritmo PIC y un rango de 25 que siempre nos sale bien aceptar ahora estas curvas las vamos a recortar clic sostenido a C10S y lo llevamos a recortar como entidad de entrada ahora zona clic sostenido lo llevamos a recortar como entidad de recorte ahora un doble clic simplemente al final para cambiar el nombre de salida que en este caso va a ser C10S C curvas 10 suavizadas y cortadas aceptar voy a cerrar esta barra lateral y aquí en la pestaña model builder diseño automático para ver todo el proceso a partir del modelo digital de elevaciones voy a crear sombras y también curvas de nivel suavizadas y recortadas moviendo el mouse por cualquiera de estos elementos ustedes pueden ver los parámetros de cada uno de estos procesos como pueden ver los elementos de color azul son los elementos ya creados los verdes los que se van a generar y los polígonos de color amarillo representan los procesos que vamos a realizar también podemos ver los algoritmos phyton equivalentes aquí en esta pestaña exportar enviar a ventana de phyton aquí pueden ver todos estos algoritmos equivalentes que lo pueden copiar y compartir con alguien más esto lo veremos en futuros videos vamos a minimizar por el momento ahora sí vamos a validar todo está ok y ejecutar voy a mover esta pestaña a un lado para que vean cómo va realizando ese proceso ya va acá ya va acá recortar y finalizar todo ha finalizado dice en 1.41 segundos muy bien cerramos ahora sí si es que quieren guardarlo con otro nombre por defecto se ha guardado este model builder como modelo pero si estuvieran más en un solo proyecto pueden irse a guardar como de igual manera se va a guardar directamente en nuestra carpeta de proyecto dentro de este archivo cajamarca.tbx vamos a guardarlo con el nombre de sombra sub-curvas guardar va a cambiar el nombre y ya está vamos a cerrarlo guardar los cambios y ahora vamos a ver los elementos en el panel de catálogo vista panel de catálogo ahora a la geodatabase le vamos a dar un clic derecho actualizar aquí están los elementos que se han creado y vamos a insertarlos por ejemplo la sombra clic derecho debajo del demo y de las curvas simplemente el final clic sostenido y encima de los polígonos y ahí está también aquí se encuentran las cajas de herramientas y si lo despliegan ya pueden ver los modelos que se han creado aquí hay falta actualizar damos un clic derecho actualizar aquí aparece ya el sombras curvas voy a desactivar el demo para que ustedes puedan ver las sombras y también las curvas como pueden ver ya se han recortado exactamente a la zona ese sería lo básico de los procesos ustedes pueden muy intuitivamente ir probando el resto o esperar el curso ahora vamos a continuar con la presentación de los elementos vamos a empezar por los vértices voy a dar un clic a vértices y aquí anteriormente para dar el tema de las etiquetas y la simbología teníamos que ir a las propiedades pero en este caso aquí aparece ya unas pestañas de color naranja en donde vamos a poder cambiar la apariencia el etiquetado y los datos primero vamos a apariencia y vamos a dar clic en símbolo se me abre una nueva pestaña lateral en donde lo puedo modificar este símbolo estas herramientas de aquí del tipo de símbolos que existen símbolo único valores únicos los graduados etcétera también se pueden encontrar en esta parte en este caso vamos a utilizar un símbolo único vamos a dar clic en el símbolo y pueden escoger cualquier modelo preestablecido para cuestiones prácticas voy a escoger este símbolo 3 y voy a ir a propiedades acá puedo cambiar algunos elementos por ejemplo lo voy a hacer un poco más pequeño a solo 8 puntos y el ancho a solo 0.5 del color de relleno a un amarillo y aplicar ahora sí vamos por el etiquetado voy a dar clic en etiquetado aquí van a seleccionar el campo de donde van a salir estas etiquetas en este caso de los vértices aquí voy a activar la etiqueta también voy a cambiar la fuente normalmente suelo utilizar el ariel el tamaño que sea simplemente 8 blanco y en negrita listo así se va a ver ahora pasamos a las polilíneas que son las curvas doy un clic a las curvas primero vamos a la apariencia en símbolos y voy a cambiar voy a seleccionar valores únicos ¿por qué campo lo voy a seleccionar? por el tipo si puedo dar un clic derecho en tabla de atributos aquí pueden ver que cada una de estas curvas tiene una elevación que se llama contour y también un type que es la etiqueta que seleccioné con esta opción de curvas con barreras para dividirla a las menores de las mayores cierro ahora sí aquí al tipo 1 ya en este panel de simbología voy a dar un clic el color que voy a seleccionar como siempre es el color de aquí el mango la anchura 0.4 aplicar atrás sí guardar para el 2 un clic el color también como siempre sombra salvaje 0.8 aplicar atrás sí voy a cambiar los nombres que se van a presentar en este caso primero va a ser curvas menores entre paréntesis 10 metros y el segundo curvas mayores entre paréntesis 50 metros ya está ahora aquí en más voy a desactivar esta opción de mostrar el resto de valores para que ya no se aparezca esta opción de aquí y tampoco verlo en la simbología también con los vértices vamos a cambiar el nombre en este caso como es un símbolo único simplemente voy a hacer un clic luego de un tiempo otro clic y cambiamos el nombre a vértices con la primera mayúscula y ahora sí con el tilde así se va a ver en la simbología ahora sí regresamos a curvas y vamos a su etiquetado en este caso sí solo voy a colocar las etiquetas a las curvas mayores así que aquí en la clase 1 voy a aplicar un SQL nos va a aparecer la pestaña de clase de etiqueta nueva expresión y voy a hacer que el tipo sea siempre igual a 2 aplicar ahora voy a activar la etiqueta y como ven solo salen las etiquetas en las curvas mayores vamos a personalizar más la letra voy a escoger como siempre mi areal cursiva el color este de aquí sombra quemada para personalizar un poco más vamos a irnos aquí en la clase de etiqueta símbolo vamos a aplicar un halo color blanco aplicar y finalmente en ubicación en la parte de ubicación vamos a seleccionar curvas de nivel pueden personalizar muchas otras cosas más por ejemplo centrar curvado u otras cosas más por el momento está bien finalmente en apariencia en simbología voy a cambiar este símbolo que aparezca en la leyenda de esta manera con esta flechita desplegable así en curva y acá también en curva finalmente la zona voy a dar clic a zona en apariencia en símbolo voy a dar clic al símbolo el color vamos a escoger sin color el color de contorno un rojo marte el grosor 1.5 aplicar está seleccionado por eso está de color celeste voy a ir a mapa y opciones borrar toda la selección ahora sí podemos visualizar cómo está quedando continuemos primero con la sombra voy a dar clic a sombra desea guardar algunos cambios sí ahora sí en imágenes en apariencia vamos a ir a simbología para que nos salga esta pestaña si no la tuvieran tenemos varias opciones extender nos permite utilizar un rango de valores con una barra simple en este caso está bien aquí sí viene lo interesante en tipo de remuestreo podemos seleccionar bilinear cúbico o la mayoría y ustedes van a ir viendo cuál es la diferencia entre uno y otro y acá también hay una breve descripción por ejemplo bilinear se va a mostrar de esta manera y cúbico de esta manera que para el tema de la sombra no hay mucha diferencia pero en el DEM ya lo vamos a ver cómo cambia la cosa ahora también el brillo y el contraste podemos ir cambiándolo e ir visualizando el resultado en vivo y en directo por ejemplo lo voy a dejar con un brillo de 40 contraste y el gamma no lo voy a cambiar continuando ahora sí con el modelo digital de elevaciones voy a activarlo ahora estando ya en apariencia voy a aplicar una transparencia más o menos que se note el fondo de 50 vamos a guardar los cambios por si acaso y ahora sí en su símbolo principal ya no voy a escoger extender sino en clasificar en este caso voy a escoger 7 valores y los voy a escoger de manera manual así que en método voy a escoger intervalo manual aquí una recomendación es siempre empezar por arriba porque si es que van clasificando desde la parte inferior y le sale algo mal se va a recortar estos intervalos yo ya conozco esta zona así que más o menos lo voy a clasificar cada 50 metros para que se correlacionen con las curvas de nivel así que valor superior el penúltimo voy a escoger 2900 el siguiente 2850 el siguiente 2800 el siguiente 2750 el siguiente 2700 y el último 2650 y así va a estar clasificado ahora cambiamos la etiqueta porque tiene muchos ceros voy a borrar todos estos ceros dejándolo el punto y al final el 1 porque esta va a ser la presentación que vamos a ver en la simbología listo ahora el esquema de color voy a escoger el que parece topografía este de aquí elevación número 2 ahora el tipo de remuestreo vamos a ver cómo se vería en bilinear que no es una buena clasificación en estos términos pero el cúbico me da un mejor resultado perfecto otra vez guardamos por si acaso y con estos elementos simples ahora sí vamos a crear ya el plano final para ingresar aquí en lo que antes se veía como el layout view vamos a tener que irnos a insertar nuevo diseño en este caso un A4 se crea una hoja en blanco voy a eliminar estas barras laterales por el momento y esto es muy intuitivo estos son los valores que mientras más nos acercamos de la regla tanto horizontal y vertical van cambiando hasta ajustarse a la pestaña este caso es muy importante porque voy a crear las famosas líneas guía a 2 centímetros interior y a 1.5 también primero en la esquina inferior o derecha hasta que aparezcan las divisiones de milímetros voy a dar un clic derecho en la barra lateral vertical agregar línea guía y lo voy a mover más o menos a 15 milímetros de nuevo agregar línea guía a 20 milímetros de igual manera aquí en la barra horizontal clic derecho agregar guía en 20 milímetros clic derecho agregar guía en 15 milímetros listo esquina contraria estos rangos lo sé porque es una hoja 4 clic derecho agregar línea que sería en 195 clic derecho agregar guía en 190 milímetros de igual manera en la vertical clic derecho agregar línea en 282 y clic derecho agregar guía en 277 finalmente vamos a separar tanto para el plano como para la simbología voy a crear una línea guía en 107 como ven no se puede agregar cuando está en este zoom así que nos vamos a acercar un poco más ahora sí en 10.7 centímetros que serían 107 milímetros ahora sí agreguemos el margen exterior aquí en el diseño ya nos presentan las herramientas de dibujo vamos a agregar primero un rectángulo clic clic sostenido a la línea exterior hasta el final ya está un clic afuera ahora sí ingresemos el plano que aquí se encuentra en insertar marco de mapa vamos a ingresar cualquiera de estas dos en este caso podemos regresar por ejemplo al mapa en la pestaña si es que ya se perdieron podemos hacer el tema de el clic derecho a un polígono en este caso la zona zoom a la capa ahora sí regresamos al diseño marco de mapa y este de aquí el de la fuente ahora sí lo vamos a dibujar de este margen interior hasta acá ya está ahora sí el tema de la escala siempre una escala comercial vamos a probar las existentes 10.000 muy grande 24.000 muy pequeño probemos con 15.000 ya casi 12.500 perfecto para no perderse como ya saben vamos a utilizar los famosos bookmarks aquí en diseño marcador nuevo marcador este nuevo marcador se va a llamar 12.5k aceptar esto nos va a servir como siempre si es que nos perdemos y queremos regresar a este zoom que ya está totalmente personalizado vamos a dar clic al plano para ver el ejemplo vamos a dar clic aquí en activar y ahora por ejemplo nos vamos a perder por ejemplo nos vamos a esta zona no voy a hacerlo más grande incluso si queremos regresar a la vista anterior simplemente nos vamos a los marcadores y 12.5k regresamos ahora si regresamos a diseño cerrar la activación ahora si nos acercamos alejamos y ya va a quedar fijada esa escala ahora si veamos la grilla vamos a dar un clic al plano insertar cuadrícula en este caso voy a escoger esta cuadrícula de aquí ya está y para personalizarla vamos a dar a clic acá en la tabla de contenidos derecho propiedades vamos a desactivar el ajuste automático ahora si vamos a componentes vamos a cambiar los intervalos a 500 como está activada la sincronización se va a también cambiar 500 el otro el Y de igual manera las marcas cada 500 y las líneas de cuadrícula también cada 500 listo las etiquetas por ejemplo acá lo pueden personalizar el desplazamiento fuera del punto de origen que está bien voy a dar clic en símbolo para poder cambiarlo en este caso su apariencia por ejemplo que sea de 8 puntos en Arial y el color del texto un azul ultra aplicar ahí va a cambiar atrás las marcas voy a hacerlos un poco más pequeñas la longitud aquí se ve está de 1.7 voy a regresarlo solo a un milímetro enter ya se hacen más pequeñas finalmente las líneas el símbolo voy a hacerlo más finas a 0.2 y un color por ejemplo verde turmalina aplicar solo para cuestiones de ejemplo creo que se está confundiendo aquí con esta zona así que cambiamos mejor a un gris no más aplicar ya está perfecto cerramos clic a afuera si es que se perdieron también y quieren regresar a toda la hoja clic derecho en cualquier parte fuera del papel y subo a la página o también si quieren ver cómo se va a ver impreso clic derecho subo al 100% vamos a ingresar otros datos flecha de norte pueden ingresar cualquiera normalmente yo solo ingresar esta una simple voy a dibujarlo en esta parte y hacerlo un poco más pequeño ya está ahora mi escala gráfica en la parte inferior escala gráfica esta de acá una simple también lo dibujamos ya está también lo vamos a personalizar barra de escala clic derecho propiedades las unidades en el mapa quiero que se vean solo kilómetros y en sus propiedades aquí solo que haya dos divisiones ahora sí lo voy a ajustar aquí regresando a opciones que no se vea todo kilómetros sino simplemente km ahora sí 0 0.25 kilómetros y 0.5 kilómetros si quieren cambiar el tamaño de la letra aquí de este km va a ser aquí el símbolo de la etiqueta y de los de arriba va a ser aquí en propiedades símbolo por ejemplo vamos a cambiarlo un poco más pequeño estos números a solo 7 puntos aplicará ahí está ya se redujo para los kilómetros aquí símbolo también a 7 puntos aplicará ya está vamos a agregar un fondito para que se vea bien la escala regresando aquí en vista el fondo de color blanco y que sobresalga un milímetro un milímetro listo un clic de afuera así se va a ver vamos otra vez a modificarlo para que sea solo 0.5 más profesionalmente pueden utilizar la línea guía para ubicarlo en donde ustedes quieran por el momento está bien como parte final de esta presentación vamos a colocar la simbología y la leyenda vamos a insertar una leyenda igual tenemos que dibujarla listo así está apareciendo pero vamos a cambiar aquí en opciones el nombre va a ser primero simbología y el título que va a llevar también simbología que se muestre aquí qué elementos quiero que se muestre en esta simbología voy a desplegar aquí por ejemplo voy a desactivar la sombra y también el modelo digital ahora sí en los elementos de la leyenda mostrar propiedades que no se vea el nombre de la capa tampoco los encabezados la zona no empieza con mayúscula vamos a regresar al mapa zona un clic otro clic y que sea con mayúscula listo regresamos al diseño para que se vea así ahora en símbolo del texto voy a escoger simplemente una letra tamaño 8 aplicar ahí está y este título está muy grande vamos a cambiarlo vamos a ir atrás aquí desplegamos va a ser el título vamos a cambiar su tamaño a solo 10 aria y su posición en el centro aplicar listo voy a hacerlo más pequeño atrás y ahora el borde aquí en vista está de un punto pero sin color vamos a escoger un negro así se va a ver distancia en X en Y hay que darle 2 milímetros listo así se va a ver vamos a centrarlo en este borde interior y listo ahora sí vamos a crear la leyenda como es un mapa temático en este caso vamos a mostrar las elevaciones voy a copiar sus propiedades de esta existente voy a dar control C control V lo voy a mover a esta parte aquí aparecen los elementos y acá lo vamos a cambiar también en vez de simbología 1 vamos a cambiarlo con el nombre de altitudes y el título aquí también altitudes vamos a desplegar sus elementos voy a desactivar todo y se va a mostrar el modelo digital dice que todavía hay más opciones aquí así que vamos a desplegar más que se vean todas y listo vamos a ver todo el plano zoom a la página aquí podríamos ingresar otros datos más como nuestro membrete alguna tabla etcétera por el momento lo vamos a dejar ahí para ver un poco más grande la hoja vamos a ocultar esta cintilla del menú y otra vez clic derecho zoom a toda la página si quieren otra vez desplegar estas opciones de la cintilla aquí otra vez expandir y finalmente para exportarlo en compartir diseño en qué formato por ejemplo en pdf y dónde lo vamos a guardar dentro de escritorio en mi caso dentro de clase 0 diseño.pdf está bien guardar la resolución 300 dpi está bien y exportar ya está voy a ir a mi carpeta ya está el pdf creado y este sería el plano básico creado en estos pocos minutos repasando todos nuestros conocimientos previos como ya les menciono ustedes pueden ir conociéndolo muy intuitivamente todo el programa o estar preparados para el curso que vamos a iniciar desde cero finalmente no quiero irme sin mostrarles una opción bien interesante que son las vistas 3D vamos a cerrar estos paneles y aquí vamos a insertar nuevo mapa escena global no una escena local no más listo ya está creado vamos a la vista panel de catálogo para ver qué elementos voy a jalar en este caso el modelo digital va a ser la fuente de elevación local clic sostenido a superficie de elevación aquí voy a desactivar este modelo digital global y ahora qué elementos voy a mostrar por ejemplo rápidamente voy a mostrar el modelo también digital de elevaciones en capas 2D lo voy a colocar en esta parte listo voy a dar un clic derecho sumo la capa ahora rápidamente vamos a apariencia tipo de remuestreo cúbico y aquí la cintilla de las barras también rápidamente cualquiera que ustedes escojan yo normalmente escojo elevación número 2 como ya les había mencionado en este en esta parte de la escena 3D clic sostenido a la ruedita del mouse y ustedes ya lo pueden ir navegando esta zona regresamos al catálogo por ejemplo también las curvas aquí en esta parte de 2D ahí están nuestras curvas ahora vamos a cerrar estos paneles voy a dar un clic derecho en esta parte y nuevo grupo de fichas vertical aquí está la escena del plano normal y la vista 3D ahora sí esta opción es bien interesante en vista vincular vistas centrar y escalar listo lo que vea en un panel se va a ver automáticamente en el otro por ejemplo clic a sostenido la ruedita en la vista 3D voy a cambiar la vista de esta parte y me voy a acercar y también lo voy a ver en la vista 2D de igual manera me puedo alejar y también lo que esté viendo en la vista 3D se va a ver aquí voy a regresar al norte y a ver toda el demo sumo la capa ahí está voy a cerrar este panel lateral para tener un mayor campo visual finalmente vamos a compartir este proyecto vamos a ir a compartir si es que lo quieren compartir por medios online lo pueden hacer de muchas herramientas en este caso voy a compartir todo el proyecto como un archivo comprimido voy a guardarlo como un paquete de archivos voy a seleccionar la ubicación en este caso dentro de escritorio dentro de clase 0 lo voy a llamar como clase 0 esta nueva extensión de proyectos es ppkx guardar el resumen va a ser argispro clase 0 etiqueta caja marca activamos compartir fuera de la organización vamos a incluir la caja de herramientas pero no el historial porque a veces genera errores analicemos todo está ok y creamos el paquete guardar sí listo ya está ahora dentro de la carpeta clase 0 ya tenemos el archivo comprimido de toda esta sesión y si ustedes quisieran descomprimir todo este archivo en una nueva máquina simplemente se van a análisis herramientas y acá escriban paquete extraer paquete acá buscan el paquete que les voy a compartir escritorio clase 0 este es el paquete aceptar carpeta de salida buscan una carpeta donde descomprimir y listo ya tendrían todo lo que también estoy generando aquí voy a cerrar voy a desplegar esta barra hacia arriba esto sería todo lo básico que tienen que saber sobre este programa archispro el siguiente vídeo también será todo lo que hemos visto y lo que aguante el QGIS y a continuación cursos con cada uno de estos programas así que no olviden suscribirse a este canal para estar atentos a estos nuevos vídeos y también seguirme en todas las redes sociales como Geotaddy muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí no se olviden compartir la información con sus amigos a quienes les podría interesar y hasta la próxima